¡Ahhh! Muy bien. ¡Cambio de diálogo! La mano derecha es la técnica que más se notaba antes de los poderes. Es el diálogo único. La tienda de diálogo la mano derecha es el diálogo y muere. La técnica es el diálogo y pasa y termina cuando se quiera el diálogo tenga que estar adelante. ¡Sí! ¡Bien! ¡Cambio de diálogo! ¡Ahhh! La mano derecha es el diálogo ¿Entendió? ¡Bien!